Bien, vamos a dejar ese tema allí, vamos a saludar a esta hora de la mañana a la doctora Caroline Ávila, experta en comunicación política y docente universitaria, vamos a conversar los próximos minutos con ella. Caroline, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo, bienvenida. Mucho gusto querido Jaime, no sé si se escucha, primero confirmar. Perfecto. Perfecto, gracias. Pues nada, primero muchísimas gracias por la invitación, un placer como siempre poder estar en en tu espacio y un saludo muy cordial para ustedes y por supuesto también para la audiencia. Gracias, Caroline. A ver, empecemos con lo del discurso del presidente de la república, tal vez muchos ecuatorianos esperábamos un discurso un poco más prolongado, hemos escuchado otros discursos que han ido por más de media hora, pero el día de ayer escuchamos un un discurso que tuvo, si no me equivoco, menos de ocho minutos. Muchos dicen que el presidente es de pocas palabras, pero cuando habla, habla espeso. ¿Cómo analizar este discurso, Caroline? Bueno, el mismo presidente Novoa ha dicho que si es que intentamos analizar con las mismas reglas, con los mismos instrumentos que se analizan a los políticos tradicionales, vamos a fracasar. Entonces hay que analizarle con otros instrumentos. Lo interesante es que lo que ha hecho este discurso es llenarnos de aquellos elementos que son muy clásicos de la comunicación política, que son los soundbites o las frases de efecto. Y es justamente lo que más tiene este discurso. Son esas líneas generales que resuenan bien en los titulares, que hacen un buen efecto en los espacios de comunicación, de opinión pública, que además son perfectos para llenar de posteos las redes sociales. Yo creo que Roberto Isurieta, que seguro hizo un profundo trabajo en la redacción de este discurso y se nota porque sus declaraciones en lo posterior es insistir en estas frases de efecto, ¿no es cierto? Hay mucha familiaridad con ese contenido. Lo hace con la conciencia de la facilidad que tienen estas expresiones en dar la vuelta y en resonar en las distintas, en los distintos formatos y plataformas que tiene en este momento la comunicación digital, la convergencia comunicacional con las distintas plataformas. Entonces fue un discurso planteado en esos espacios de convergencia. Un discurso que se podría tranquilamente ver vía TikTok, ¿no? Porque como tú muy bien lo dijiste, está hablándose en ocho minutos y sumamos los vocativos probablemente llega a diez y de alguna manera en ese contexto, en ese espacio de síntesis, la gente lo puede apreciar bastante resumido. Ahora, que si ese tipo de mensajes hoy en día debería ser suficiente para dar a la ciudadanía las directrices de hacia dónde va este nuevo Ecuador que se alcanza a darle pinceladas, pero no necesariamente es un proceso profundo, pues no, por supuesto. Ahora, eso no quiere decir que en cuarenta minutos los políticos tradicionales nos han permitido mostrar un Ecuador profundo y claridad en sus mensajes. Tampoco ha pasado eso. O sea, eso hay que decirlo. En casos que hablan mucho, en ciertos casos los políticos no hacen las cosas. Perdóname, no te estoy escuchando. No sé si es que pueden ayudarnos con el con el. ¿Me escucha? Con el retorno. No me escucha. Ahí, hola. Carolina, ¿me escucha? No, hay alguna dificultad para poder escuchar, ¿no? Yo la escucho perfecto. Yo la escucho perfecto. Hola. No, qué lástima. Hagamos este algo. Salga y vuelva a entrar, Carolina, para poder tener este el audio de retorno. Seguramente algo ocurrió. A veces pasa en las mejores familias. Pero es importante, ¿no? Conocer el tema del discurso. Hay que hacer un análisis muy serio de lo que fue el día de ayer el discurso del presidente. Por ahí he escuchado yo a las barras bravas de la política que el presidente de la república no ha dicho cómo va a resolver los problemas del Ecuador. Y por ahí escucho a alguien que dice también, o leí a alguien, que dice que en la constitución, en el artículo tal de la constitución, dice que el presidente tiene que decir cómo va a resolver los problemas del Ecuador. Y ya están buscándole la quinta pata al gato, ¿no? Quienes hasta hace poco lo aplaudían. Ahora ya están buscándole la quinta pata al gato. ¿Ahí me escucha? Ahora sí. Perfecto. Ahí sí. Pues sí, pues obviamente no es hablando de la quinta pata al gato, ya sé por dónde estás yendo. Por supuesto que hay preocupación, sobre todo en el establishment mediático, porque les está pasando justamente, digamos, no sé si es que les está haciendo una morenada, dijeran así. Entró por un camino y luego se está yendo por el otro, ¿no? Pero básicamente creo que, a ver, más allá de las formas, el discurso tiene ciertas líneas que merecen totalmente la pena ser analizadas, ¿no? Creo que el primer punto que hace es hablarle justamente a estas personas, ya sea clase política y la elite mediática, que ha estado sumamente preocupada por estos acuerdos o estos diálogos, como han dicho también parte de los voceros de gobierno, que ha tenido con la asamblea, y diciendo que esos, estas contradicciones de las personas que no están de acuerdo con estas conversaciones, diremos, forman parte de ese viejo Ecuador. Entonces, este discurso, lo que ha intentado hacer es pincelar qué es este nuevo Ecuador en oposición de estas prácticas antiguas tradicionales de la política con las cuales el actual mandatario no comuna. Entonces, para él, el revanchismo es viejo Ecuador, ¿no? El tener lo anti es viejo Ecuador, mientras que lo pro no tiene techo, lo pro es infinito, y eso es el nuevo Ecuador, y eso es lo que es. Él no habla en equipo, él no habla en nosotros, él habla en una figura más bien utilizando el yo. Yo soy joven, impetuoso, soy pragmático, soy libre, y no tiene ningún reparo en hablar en primera persona, ¿no? Y así como habla en primera persona, también nos detalla que eso es su gobierno, así explica que es su gabinete ministerial, y así pretende que puede ser este nuevo Ecuador, ¿no? Ese mensaje cuando dijo él, no soy anti, soy pro, ese es un mensaje subliminal para las barras bravas, ¿verdad? Sí, y eso es justamente el primer grupo al que habla, o sea, precisamente a ello se refiere, y después se refiere agradeciendo a los asambleístas que le han favorecido en este otro proceso, porque dice el pueblo ecuatoriano, lo que ha dado el favor popular es a quienes no están en la revancha, a quienes resultamos elegidos somos los que precisamente nos hemos movido por una línea fuera de las confrontaciones. Eso es lo que ha mencionado en su discurso, y esto recibió los aplausos de la sala, que recordemos que quienes están allí son también asambleístas, entonces, de alguna manera se pone en ese terreno con ellos. Otro detalle, por ejemplo, es que cuando él vio los vocativos, él los lee todos de corrido, recuerde usted, Jaime, que igual que muchos de los que nos están viendo y escuchando, los vocativos se leen pausados porque se va aplaudiendo, porque es una forma de la audiencia de saludar a cada uno de sus invitados. Pero él supo utilizar los aplausos, aplausos incluso, ¿verdad? Sí, él los leyó de corrido, excepto cuando llegó a los asambleístas. Cuando él saluda a los asambleístas, hace la pausa y espera para que esos aplausos sí sean escuchados. Es decir, a ellos sí hay que saludarles, hay que agradecerles. Con ellos sí estoy contento. Es una forma implícita de decir, con ellos tengo este gesto. Y eso es interesante porque, bueno, decimos nosotros quienes hacemos análisis de estos temas, el diablo está en el detalle. Caroline, en este panel me acompaña Gustavo Jiménez también, que quiere, tiene varias interrogantes para usted. Con todo gusto. Gracias, Jaime. Muy buenos días, Caroline. Un gusto. Uniéndome a esta conversación, ¿cómo identificar aquel discurso de del nuevo presidente ante los discursos de los pasados presidentes, donde él marca una diferencia? Él dice que es de pocas palabras, pero cuando habla, habla espeso. Este discurso de no más de ocho minutos o nueve minutos que dio el día de ayer, en verdad tiene algo de espeso que pueda proyectarlo como un verdadero estadista. Y eso es justamente mi pregunta también, porque, por ejemplo, si él dijera, ¿cuáles son las metas claras y medibles que su gobierno tiene? Habríamos dicho, ok, si hubo contenido. Pero él solamente dijo, estoy pidiendo a los ministros que me entreguen su plan de acción, que me entreguen sus metas claras, porque yo soy una persona que me gusta planificar y que nos gusta poner los objetivos. Para mí, esa no es una línea que me genere nada de fondo. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, dijo, soy un hombre libre, joven, diverso y emprendedor. Es una muy buena expresión de lo que él es, pero no necesariamente me está dando una proyección de futuro. Hablo de su amor por el país y que quiere mejorarlo para las futuras generaciones, que espera que el desarrollo y el progreso se haga costumbre. De nuevo, son lindas frases de efecto. Una linda frase también es porque quiere combatir la violencia atacando la desocupación. Hermosa frase, pero le hace falta decirnos cómo va a atacar la desocupación. Entendemos que está cocinándose un proyecto de ley económico urgente, probablemente, pero necesitamos entender mejor en qué, con qué contenido viene, cuáles van a ser estos deshacerse. Diremos un poco más en detalles para que la ciudadanía pueda entender cuál es la orientación con la que Daniel Novoa piensa atacar la desocupación. Nos ha dicho que la juventud es sinónimo de fuerza para vencer retos. Nos ha hablado del ímpetu, nos ha hablado de la urgencia, de la energía de la juventud. Yo creo que la parte de calificativos y la parte cualitativa, el discurso lo dejó bien claro y para eso sí son suficientes ocho, diez minutos. Pero a mí me faltaron treinta minutos. ¿En qué sentido? No para hablarme de referencias o citas a los grandes autores o para hablar de fechas históricas. Me faltaron treinta minutos para que pueda desagregar con un poco más de detalle los cómos de aquellas líneas largas, pero los cómos que había trazado, al menos en términos en pinceladas, insisto, de cómo vamos a llegar a ser ese nuevo Ecuador. Porque ha generado las líneas largas, pero no ha planteado los detalles de ese camino. Y creo que este era el momento para escuchar esos cómos. Ahora, son nuevas formas de comunicar, que eso es lo que él ha dicho también. No me critiquen con las medidas antiguas, porque esta es una nueva forma de comunicar. Lo que él va a necesitar es tener una vocería que desagregue esos detalles. Doctora, la siguiente pregunta es una pregunta cerrada y permítame hacerla para luego hacerle un par de preguntas donde podamos analizar mejor. La pregunta, ¿estamos hablando de un discurso del milenio, de la nueva política? Sí, definitivamente que sí. Entonces, él dice, no puedo seguir repitiendo las mismas políticas del pasado. ¿Cuáles son esas políticas del pasado que no repetiría, por ejemplo, Daniel Novoa según su criterio? Porque ese mensaje, ese mensaje tiene mucho que decir. Yo espero que sea hablar del encuentro y no promover encuentros, ¿no? De entrada. Yo espero que sea hablar de acuerdos, ¿no es cierto? Como los está planteando, y por el otro lado mirar las revanchas, mirar, estar hablando de líneas rojas cuando se necesitan acuerdos, ¿no? Y creo que eso él deja claro, ¿no? De alguna manera dicho, los revanchismos, los extremos, ese tipo de radicalidades, no van a ir en mi gobierno, ¿no? Y es importante que ese tipo de discursos cambie porque no podemos buscar resultados distintos haciendo las mismas cosas. Y creo que esa es una frase que es bastante conocida, muy común. Entonces, ¿quiere decir que él va a descubrir el agua tibia? Sí. Pues justo estaba yendo a decir, esa es una frase muy común, que ya conocemos, por supuesto, pero que en política es muy difícil aplicar. ¿Por qué? Porque por lo general es el juego de tronos que conocemos, ¿no? Hay muchas fuerzas que están allí incidiendo, motivando a que justamente siga bajo las prácticas que a Guillermo Lazo le presionaron y a mi criterio le llevaron a a los fracasos que todos conocemos, ¿no? Y que a su vez condujeron también a Lenín Moreno a lo mismo, ¿no? Claro, él también dijo su juventud no es sinónimo de ingenuidad, sino de fuerza. Esa fuerza, ¿cómo la 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 podemos interpretar? Porque, o sea, está bien, es joven, tiene mayor dinamismo, tiene mayor es veloz para poder, se podría decir, resolver, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere específicamente con fuerza? No ser ingenuo y ser fuerte en qué? Y esa es justamente la duda que nos queda, y perdóname que ahí no le voy a poder dar la respuesta porque eso es lo que le faltó, porque los siete minutos, los ocho minutos sirven para describir que es ser joven, ¿ya? Y que él es joven, está claro, y que este nuevo concepto de juventud no es mal. Hasta ahí creo que quedó claro, ¿ya? Que esta juventud no necesariamente es inexperiencia, sino otro tipo de experiencias. Que esta juventud no es una práctica antigua, ya que deberíamos abandonarla en política, sino que debemos trabajar en unas nuevas prácticas. Hasta ahí la frase. Pero ¿sabe qué no hubiese encantado? Tener una, un par de ideas, de decisiones en concreto, así como estos dos artículos que van a venir en esta ley. Esto es hablar de jóvenes, esto es la nueva política y esto es el nuevo Ecuador. Y él las tiene. Por ejemplo, el fomento al empleo joven está dentro del articulado que él va a presentar la próxima semana. ¿Por qué no lo mencionó esta vez? Y vamos a dar incentivos tributarios a las empresas que contraten a jóvenes. Porque es la oportunidad que el Ecuador me dio a mí, que estoy pidiendo que sea dada a otras personas. Entonces, una frase como esa, que no le toma ni 30 segundos, ya comienza a desagregar, si se fija, en qué estamos, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una política joven, pensada en jóvenes, que tiene este ímpetu, que tiene esta energía. Entonces, ¿cómo esta energía se traslada ya en política pública? Eso no lo dijo. De acuerdo. Y hablando un poco de esa retórica utilizada en el discurso de ayer, que trató de ser empático con la población en general, hubo dos frases que a mí en lo particular me hacen pensar que que buscó esa empatía con el pueblo ecuatoriano, ¿no? Porque hay que ser, hay que ser muy, muy minucioso para entre líneas sacar los mensajes. Por ejemplo, él dijo, el acuerdo con el pueblo ecuatoriano se dará. Con el pueblo ecuatoriano. El acuerdo, mi acuerdo es para devolverles la paz y por la cual votaron. Primer mensaje de empatía con el pueblo. El segundo mensaje, la violencia se radica con mayor trabajo, con mayores oportunidades. Segunda frase que pretende calar en el pensamiento general, no solamente en los jóvenes. Y yo le añadiera una tercera. Mi sacrificio, dijo él, no se compara con el sacrificio que están viviendo este momento los ecuatorianos y las ecuatorianas. Es correcto. Entonces, yo creo que hay, de nuevo, insisto, son, es que están muy bien preparadas, ¿no? Son frases que nos tienen conversando porque son bonitas, porque tienen este efecto seductor, nos dan ideas grandes, inspiradoras, si tú quieres, y creo que cumplen el objetivo de decir, este es un gobierno joven, diferente, no lo podemos evaluar de la forma como hasta ahora hemos evaluado, ¿no es cierto? Necesitamos nuevas, nuevos instrumentos, nuevas estructuras y esquemas para evaluar esta práctica política. Esto es lo que está diciendo. Ahora, mi cierre, diremos en mis análisis, es todo está muy bien en este momento, pero nos está respirando en la nuca el fenómeno del niño. Y el momento en que, lamentablemente, en política pública es así. La paga de la inexperiencia o de la ineficiencia o de la ineptitud en política pública no es solamente dejar pasar o dejar hacer. Lamentablemente, el costo son vidas humanas. Ese es el costo. Cuando nos cuestan vidas humanas, quizás allí este ímpetu de la juventud no nos cueste tanto, ¿no es cierto? No nos termine pasando esa factura. Esperemos nunca tener que lamentar esto, vidas humanas. Así que confiemos, confiemos en que los ánimos, ¿no es cierto? Que este momento dejan este discurso y el inicio de gobierno le permitan sobre todo tener la suficiente experiencia para que pueda tomar este toro por los pueblos. A mí me preocupa, por ejemplo, las declaraciones del flamante ministro de defensa. Me preocupa mucho en los desacuerdos con la vicepresidencia, porque son distractores en una situación de tanta urgencia como la que vive el Ecuador. Ya estamos de nuevo en el tema este de los apagones, con los millones en pérdidas. Me preocupa que no tenemos claridad en una política económica, hay cambios. La economía se fue a planificación, no sé si ya tenemos el nombre en economía, en fin. Es importante tener más claridad y entiendo que hasta el domingo recién tendríamos ya un gabinete completo. Entonces, creo que eso da cuenta de la necesidad de este gobierno nuevo de organizarse mejor y más rápido. De acuerdo. Yo creo que en el tema del ministro de finanzas, el tema burocrático es lo que impidió que ayer sea posesionado, porque él estuvo ahí en el salón amarillo cuando se estaba nombrando a los ministros, pero no fue nombrado él y yo creo que es un tema también burocrático. Pero, doctora, usted que es especialista en temas de comunicación, ese mensaje que hizo Daniel Novoa a su familia, que en otras esferas políticas le ha costado el matrimonio a muchos presidentes y a otros simplemente por apariencia lo han mantenido y luego que han salido del poder, pues han terminado su relación marital. Ese mensaje que le envía a su esposa y a su madre, en el que le dice no tienen idea el sacrificio que van a tener que aceptar en este nuevo esfuerzo que voy a hacer, porque voy a entregarme completamente al Ecuador. Ese mensaje fue también para la población ecuatoriana o exclusivamente para su entorno familiar? No, yo lo sentí que era para todos y todas, ¿no? Porque él dijo que era una decisión que estaba tomando de por vida, ¿no? A mí en lo personal me parece que el Ecuador tiene que prepararse para la presencia de un político que ha decidido por este camino y que va a transitarlo de largo, ¿no? Aquí estaríamos probablemente, no sé, pensando en este tipo de políticos que comienzan y que se saben, que se reconocen convertidos, digamos, en este espacio. Además que en el caso de él son 35 años, ni siquiera se puede hablar de una reconversión, básicamente él está comenzando su carrera, ¿no? Y comienza nada más y nada menos que, digamos, que en la presidencia. Si bien, si tú llevo dos años como asambleísta, pero básicamente este es como el primer gran cargo. Entonces, yo pienso que no es poca cosa tener ese tipo de trayectoria y si es que hace un trabajo como él tiene al menos la expectativa, pues él reconoce que podría ser un trabajo de largo aliento. A diferencia de lo que le pasó a Gustavo Novoa y Alfredo Palacio, quienes también tuvieron que, la necesidad, diremos así, de suplantar, ¿no es cierto?, de hacerse cargo de un gobierno de transición. En este caso, a mi criterio sigue siendo esta una administración de transición. La gente lo elige a Daniel Novoa, ¿no? Que es, le da un poco más de, de, una suerte de legitimidad distinta, ¿no? Y por el otro lado, si bien es cierto, la, la ciudadanía no es que los, no está presta a criticarlo, porque es una, de nuevo, es un gobierno de transición, es una suerte de, te estamos entregando este plato, trata de sostenerlo hasta el 2025 sin hacerlo caer, ¿no? Y ya en el 2025, ahí viene como una elección más seria, más de largo aliento. Y, como ha dicho Novoa, se va a volver a lanzar. Y allí es en donde la, las, las condiciones serán distintas, para él y para los demás en ese terreno, ¿verdad? Y ahí se verá si es que el pueblo querrá o no ratificarlo, ¿no? Y todo va a depender de lo que suceda en estos próximos meses. Doctora, hay una parte del discurso que él se refiere a los ecuatorianos que hay que hacer un sacrificio. ¿De qué se, qué nos está diciendo en ese mensaje? Bueno, la expresión sacrificio se referió en el discurso dos veces. La primera se refería a los sacrificios que el pueblo estaba haciendo, que no se comparan con el sacrificio que él iba a hacer, en el sentido que lo que él y los políticos hacen es nada frente a lo que estaba sufriendo el pueblo. A eso se refería cuando hablaba de sacrificio, ¿no? Y me parecía una frase, como la discutimos ya con el colega, una frase que refería mucho más a la empatía, diremos, ¿no? Y que incluso Isurieta lo plantea también como una bonita frase, ¿no es cierto? Porque podría dar a entendernos, podría dar a entendernos, podría dar a entendernos, como que se vienen nuevos impuestos o paquetazos, o sea, de pronto el pueblo lo puede entender de esa manera. No, porque mencionó, porque, digamos, es en términos del contexto, ¿no? Decía, mencionaba a la familia que a quienes agradecía y decía que el sacrificio de la familia iba a ser poco comparado con lo que la mayoría de los ciudadanos tiene que hacer cada día de miseria, de violencia y de marginación. Es decir, estaba refiriéndose en el contexto de los sacrificios que el pueblo tenía que hacer. Yo no he, o sea, diremos, si es que quisiera él hablar de paquetazos, más bien ha sido lo contrario. Él ha mencionado todo el tiempo que no va, no sé si él, pero al menos Valentina Centeno, que ha sido una vocera en el ámbito de lo legislativo para ADN, todo el tiempo ha dicho que sin tributos adicionales, sin cargas tributarias. Más bien la intención ha sido de favorecer y a través de flexibilidades tributarias, favorecer la contratación del empleo joven. Entonces, en ese contexto se han manifestado. Luego recuerde también usted que el Partido Social Cristiano ha sido muy claro en ese sentido, no más cargas tributarias. Ahora, si es que la reforma de la próxima semana viene con algún, con algún extra, entonces ahí se estaría hablando de otro tipo de conversación con el legislativo, hasta ver si es que hay o no acuerdo. Seguro va a venir con algo extra, doctora. Eso yo creo que lo firmo porque recuerde que hay una brecha fiscal inmensa dentro del presupuesto y el gobierno saliente lo deja con 177 millones de dólares. En este momento necesita solo para los sueldos y el décimo de diciembre, 1.300 millones de dólares. Así es. Ahora, y no sé, recuerda usted en el debate dijo que traer las reservas internacionales iba a ser el Plan Z. ¿Será que va a ejecutar el Plan Z? Sí. Puede ser. Y lo que, finalmente, doctora, lo que yo puedo ver dentro del círculo del presidente Novoa, dentro del gobierno, que no ha tenido un plan para presentar ni siquiera todo su gabinete. Es que no lo tenía, pero es que eso ya, eso se sabía, diremos. A ver, ellos mismos lo han dicho. Ellos se estaban preparando, pero para el 2025. Se encontraron con que les fue, diremos, las circunstancias muy favorables. Pasan a segunda vuelta y una vez ya en segunda vuelta se sabía que era mucho más manejable, ¿no es cierto?, de conseguir una victoria porque se unían todos contra el correísmo. Entonces, más bien el desafío para Daniel Novoa era no perder votos, porque una semana más y el resultado era otro. Recuerde usted cómo venían las cosas. Tenían tendencias distintas, el correísmo, hasta cuando mueren los sicarios de Fernando Villavicencio, en donde nuevamente se cambian las cosas, diremos, ¿no? Entonces, el escenario era, diremos, muy favorable para Daniel Novoa desde el primer momento en esa segunda vuelta. Así que, diremos, ellos sabían que tenían una condición distinta al inicio, me refiero a mayo, junio, que se fue cambiando para después de agosto y que en este momento les ha pillado, les ha pillado completamente, porque era, era, es un partido que no es partido, es un movimiento que está recién comenzando, que no tiene militancia, que los adherentes tampoco los tiene. Recuerde usted que le tocó alquilar partidos para poder, si quiere, inscribirse en este proceso y que bajo ese contexto, pues obviamente no iba a poder contar con equipo, al punto que un par de nombramientos que ya hizo ha tenido que hacer cambios, entonces, y que no alcanza todavía a tener todos los ministros, y eso solamente a nivel de ministros, faltan secretarías, instituciones, y uno, si quiere son como 400 cargos que son nombrados de manera directa por el ejecutivo. Entonces, sí existe un desfase enorme, precisamente por la falta de gente, de experiencia, de conocimiento, de recorrido, ¿no? Que, por supuesto, va a necesitar el presidente nuevo a apoyarse mucho para poder resolver las urgencias que se refieren. Doctora, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Un placer, siempre. Gracias por su invitación, muy amable. Gracias a la doctora Caroline Ávila, experta en comunicación política y docente universitaria, conversando con Ecuador en directo.